Ya, entonces vamos. Hágame acuerdo lo que terminamos de ver el día de ayer. Vamos, ¿quién me hace acuerdo lo que vimos la clase anterior? Las plantas briofitas y teridofitas. Las plantas briofitas y teridofitas. ¿Qué más? Los musgos. Gracias. Los musgos. Los musgos, los santoceros y las hepáticas. Muy bien, vamos. ¿Qué decíamos de los musgos? Que se encuentran en los lugares húmedos. Se encuentran en los lugares húmedos y en la sombra. Muy bien, ¿dónde más? ¿Qué más decíamos de los musgos? Que solo crecen en ambientes limpios. Dicen que las encontramos en diferentes ambientes. ¿Qué más? Solo crecen en ambientes limpios. Muy bien, en ambientes limpios. ¿Qué más? ¿En dónde los encontramos a los musgos? En lugares húmedos. En bosques. En lugares húmedos y en la sombra. En el techo, en paredes, en trocas. En piedras, en rocas. Muy bien, listo. ¿Tiene preguntas sobre los musgos? No, Fer. No, no. Lo de ayer estaba en el YouTube. Todo, absolutamente todo está en el YouTube. Para que usted revise, se iguale, ir a la par, ¿sí? ¿Ok? Listo, vamos. Ahora vamos a ver el grupo de las hepáticas. ¿Dentro de qué grupo está? ¿De las briofitas o teridofitas las hepáticas? Briofitas. 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 Vamos a ver el otro grupo de plantas briofitas. ¿Cuáles son las hepáticas? Hepáticas. Listo. Recuerde, ¿cuántos ejemplos de plantas o cuántas especies de plantas sin semilla teníamos? 300.000. 300.000 especies, ¿no es cierto? Mira, aquí nosotros tenemos, bueno, yo le puse cuatro de las 300.000 que hay, ¿no es cierto? Le puse, ¿cómo es? Cuatro ejemplos de hepáticas. Como usted puede ver en las fotografías, una más linda que la otra, ¿no es cierto? Un color más bonito que el otro, mire. Aquí tenemos como, ¿cómo es? Como que si fueran, como que si estarán aplanadas las hojitas de las hepáticas, ¿no es cierto? Pero recuerde que las hepáticas no tienen que... Este, como raíz, 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 hojas. Muy bien, ¿no es cierto? Mire, aquí tenemos otro ejemplo de las hepáticas que son muy diferentes a como son los musgos, mire. Igualmente, estas no son hojas, pero las consideramos como que si fueran... Hojas, hojas. Mire esta de aquí abajo, mire, más bonita, no sé, parece una cresta de gallo nomás. Y mira, y mire toda esta que parece como que si fueran esos hongos que crecen en los troncos, mire. Y esta mejor ni hablemos, mire. Una más bonita que otra, ¿no es cierto? Sí. Si usted tuviera una hepática, ¿cómo la cuidaría? Nosotros. Si usted tuviera en su casa una hepática, ¿cómo la cuidaría? En lugares húmedos y en la sombra. En lugares húmedos y en sombra. La tuviera en un lugar húmedo y a la sombra y sobre todo en un ambiente... Limpio. Limpio. Fuera de contaminación. Muy bien, que si se va contaminando, entonces poco a poco irá perdiendo a las hepáticas. Muy bien. Listo, entonces voy a poner como título hepática. Mirará cómo está escrito. Sí, ponemos de título hepáticas. Mirará cómo está escrito. A ver si me sobra espacio puedo poner ahí. Sí, a continuación. No me dejará espacios en blanco. Por favor. Ya. Recuerde que estamos en el grupo de las... Hepáticas. Briofitas. Briofitas. Recuerde que estamos en el grupo de las... Briofitas. Briofitas. Recuerde, plantas briofitas. Briofitas. Muy bien. Ya. Entonces vamos con el siguiente grupo. Ya vemos a los musgos. Ahora vamos a ver a las... Hepáticas. 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 Ya. Vamos, dice, plantas de tamaño reducido, con alturas no más de 10 centímetros. Imagínense, qué pequeñitas esas plantas, ¿no? Sí. Bastante pequeñitas. ¿Cuánto medían los musgos? De cuatro pul... Ay, cómo era. De cuatro pulgadas. ¿Rosa? Esto no va a copiar o algo. Estamos copiando las de, cómo es, con plantas de tamaño reducido, con alturas de no más 10 centímetros. Le preguntaba, ¿cuánto, cuánta altura llegan los musgos? De cuatro pulgadas hasta... Dos o cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas. De cero punto cuatro a cuatro pulgadas. ¿Cuáles son más grandes, las hepáticas o los musgos? Las hepáticas. Las hepáticas. ¿Cuánto de altura tienen las hepáticas? De 10 centímetros. De 10 centímetros. No más de 10 centímetros. Eso, no más de 10 centímetros. De 10 centímetros. No, pues también dicen a la clase de las plantas, pero sí, te le ponemos un rojo. Estamos en este, que dice, son plantas de tamaño reducido, con alturas de no más de 10 centímetros. Yo esto le puse para que usted no se olvide que las hepáticas están dentro del grupo de las... Briofitas. Eso es lo que no se va a olvidar. Cuando le diga las hepáticas, pregunta de examen. No le digo las hepáticas, ¿están en el grupo de las péridofitas? ¿Usted me pone sí o no? No. No. ¿Por qué las hepáticas? Porque están en el grupo de las briofitas. Briofitas. En el grupo de las briofitas. Muy bien. Perfecto, copiamos, ¿cierto? Estamos copiando el que dice, son plantas de tamaño reducido, con alturas de no más de 10 centímetros. Ya, solo eso. Yo lo demás le puse información y para que usted no se olvide. Usted ya sabe que las hepáticas también se encuentran en donde. En lugares húmedos. Pero en este caso se encuentran mucho más limpios. Que a la sombra y limpios. Muy bien. Pero recuerde que las hepáticas en relación a los musgos van a estar en lugares mucho más húmedos. Húmedos. Que hay más... Húmedos que está dentro del río. Muy bien. Eso, muy bien. Puedo encontrarlas en... ¿Cómo es? En las orillas de algunos ríos, dependiendo si ahí hay los nutrientes que las plantitas van a necesitar. Y sobre todo que estén a la sombra. No se olviden. Porque estas plantitas necesitan de lugares húmedos para sobrevivir. Ya. Entonces vamos. En relación a los musgos, las hepáticas viven en ambientes muy húmedos. Es decir, que tiene que haber mucha agua. Y sobre todo esos lugares deben estar a las... Y a las sombras. Muy bien. Que no se va a olvidar. Que las hepáticas son plantas de tamaño reducido con alturas de no más de 10 centímetros. Centímetros. Vamos. Entonces le digo, entre los musgos y las hepáticas, ¿cuáles llegan a tener mayor altura? ¿Usted me dice? Las hepáticas. Las hepáticas. Muy bien. Le digo, las hepáticas pueden medir, pueden tener una altura de 30 centímetros. ¿Usted me dice? ¿Sí o no? No. Porque pueden medir más de 10 centímetros. Muy bien. ¿Por qué no 10? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué no 30 centímetros? Porque no pueden crecer más de la altura máxima. Porque ya necesitan un vaso conductor. ¿Y qué eran los vasos conductores? Donde absorben el agua. Muy bien. Por donde absorben el agua y las nutrientes. Eso. Muy bien. ¿Quién fue? A ver. Vamos. Yo, Lisbeth Cueva. Usted, Lisbeth. Listo. Vamos. ¿Ya? Entonces tenemos claros a las hepáticas, ¿no es cierto? ¿Puedo pasar? Sí. 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 Sí, profesor. Con las teridofitas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no analizamos en los santos héroes? A ver. ¿Quién me dice? Vamos. ¿Quién me dice? ¿Por qué no? Porque son grupos de las briofitas. Es del grupo de las briofitas. ¿Teridofitas? ¿Seguro? No. Es grupo de las briofitas. Es de las briofitas. Muy bien. Pero, ¿por qué no lo tomaremos en cuenta los santos héroes? ¿Quién me dice? A ver, vamos. ¿Quién me dice? Porque es otro grupo de plantas. Otro grupo de plantas briofitas. Pero las briofitas. ¿Cómo que son iguales a los musgos y plantas? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque usted en los hábitats húmedos va a encontrar más musgos y más hepáticas. ¿Sí? Por eso los santos héroes casi no los tomamos muy en cuenta porque son muy pocos. En cambio, si encontramos ambientes donde hay plantas briofitas, más vamos a encontrar musgos y antihelátricas. Muy bien. Vamos con las pteridofitas. ¿Todas las que están aquí son pteridofitas en la fotografía? ¿Sí o no? ¿Todas las especies que están aquí forman parte del grupo de las pteridofitas? No. ¿Sí o no? No. A ver, vamos. ¿Quién me dice que no? No, ya digo que sí. A ver, vamos. ¿Quién me dice que no? ¿Por qué? Porque no todas crecen en lugares húmedos. Recuerde que las pteridofitas también viven en lugares húmedos y a la sombra, ¿no? Vamos, ¿quién me dijo que sí? No. ¿Por qué? Miren las fotografías. ¿Son todas pteridofitas? No, no. Hay el hecho, José Lecho no. A ver, vamos. ¿Sí por qué? Quiero ver si tiene claro ya la diferencia entre miopitas y pteridofitas. A ver, vamos. ¿Quién me ayuda? Porque hay el hecho. No hay el hecho. Los elechos, no. Los elechos no, ¿qué? ¿No están en el grupo de las pteridofitas? No. 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 ¿Qué otra? Los elechos sí están. Los elechos sí están. No, ya. Los elechos sí están en el grupo de las pteridofitas. Sí forman parte de las pteridofitas, además de los equicetos y de los licopodis. Pero usted me dirá, acá tenemos un tipo palmera. No tenemos una palmera porque hay algunos elechos, algunas especies de pteridofitas que van a crecer como que si fueran una palmera. Palmera, palmera. En esta fotografía que usted encuentra sobre esta palmera, que en verdad no es una palmera, sino una especie de elechos, vamos a encontrar, ¿qué? Profes, las esporas. Profes. Muy bien, un tipo hojas, una hoja en desarrollo. Cuando recién se están desarrollando, las hojitas están así como que si estarán envueltas. ¿Por qué no tuvieran las esporas de las pteridofitas? ¿Mande? No tuvieran las esporas de las pteridofitas. Las pteridofitas también tienen esporas, porque por el medio de las esporas se reproducen las pteridofitas. Veo que no ha quedado claro esto de las... ¿Por qué no tuvieran las esporas de las pteridofitas? Profes. ¡Mande! Profes. ¿Será que pueda apagar un ratito la cámara? Es que le voy a mandar un archivo a mi hermana. Ya, listo, no hay problema. No hay problema, urgente. Sí, no hay problema. Ya, listo. Entonces, mire, yo quiero que usted tenga esto claro. Recuerde que las pteridofitas viven en ambientes húmedos. Y a la sombra es limpio. Ambientes limpios, recuerde. Dentro de las briofitas yo encuentro a los musgos y a las hepáticas y a antoceros. Dentro de las pteridofitas yo encuentro a los helechos, a los licopodios y a los... ¡Antoceros! ¡Lechos! Sí, entonces, la pregunta era, ¿todas estas fotografías son ejemplos de plantas pteridofitas? Sí. Sí, porque recuerde que las pteridofitas ya tienen vasos conductores. Miren, por ejemplo, en esta especie de pteridofitas, ¿será que la raíz podrá proporcionarle los nutrientes a la planta? Sí, porque la raíz va a poder y va a tener que pasar por un conducto, transportar por un conducto hasta llegar las hojas, ¿no es cierto? Recuerde que si nosotros vemos una plantita así, como un tronco como este, sí o sí son plantas vasculares. ¿Por qué vasculares? Porque necesitan, tienen un conducto que transporta lo que absorbió la raíz. En el caso, acá en esta, no sé si puede ver en esta plantita del fondo que no tiene tallo. Entonces, ahí sí, no son plantas vasculares. ¿Por qué? Porque la raíz se encarga de repartir los nutrientes que la raíz absorbió. En este caso, como vemos aquí, como que si fuera un tallo, ya necesitan que vasos conductores. ¿Y qué son los vasos conductores los que van a trancar? Conserva el agua. El agua y los nutrientes. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros con eso? Sí. Sí. Pero recuerde, recuerde que tenemos 300.000 especies de brio, ¿cómo es? De plantas, briofitas y pteridofitas. Entonces, no todas van a ser de la misma manera. Si usted ha ido alguna vez al bosque, va a ver que en un lado encontrará unos helechos con unas hojas mucho más grandes. Frondes. Pero va al otro extremo del bosque y encuentra otros helechos con frondes mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque son diferentes especies. Y lo que usted está viendo aquí en la fotografía son diferentes especies de plantas. Pteridofitas. 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 Usted, cuando vea una fotografía, no diga, es que si ve esta palmera, entonces no es una pteridofita. Mire, mire la forma de sus hojas. Son helechos. Eso, mire la forma de sus hojas. ¿Qué son parecidas a las hojas de los? Lechos. Lechos. Miren, acá usted dirá, no vemos hojas, pero miren la, cómo es, el, cómo se dice, la forma, el tamaño de la plantita. Bueno, aquí no la vemos porque aquí es únicamente, como le digo, las hojitas, sobre todo en los helechos, tienden a crecer de esta manera. Mira, como que se están a mí enrolladas, como va pasando el tiempo, entonces, como que se van desenrollando, ¿sí? Ya, listo, entonces, vamos, puso como título Pteridofitas. ¿Sí? Sí, pero puso, ponga, por favor, mirará cómo está escrito Pteridofitas. Ya, listo, podemos avanzar, ¿no? Profe. Ander. ¿Cuántas, cuántas hojas me tengo que saltar para poder copiar lo que vamos a hacer? ¿Desde dónde le falta? ¿La clase de ayer? Sí, profe. Ah, ya, entonces, con una carilla yo creo que sí le alcanza, ¿ya? O es menos, no sé si me ayudan. Bueno, una carilla, ¿será que le alcanza lo que hicimos ayer? Sí, ¿no? Sí, ya nos hizo una carilla, vamos. Pum, la Pteridofitas. Mirará cómo está escrito Pteridofitas, ¿no? Vamos, con las características de las Pteridofitas, es decir, de los helechos, de los licopodios y de los... X-cetos. ¡Antoniales, X-cetos! X-cetos, muy bien, vamos, mande. ¿Qué hicimos, por favor? No, solo pusimos el título de Pteridofitas. Ah, ya, gracias, profe. Ya, y pusimos, ay, lo siento, y pusimos características. Hasta ahí estamos. Voy a poner, se caracterizan porque tienen vasos conductores. Voy a poner, se caracterizan porque tienen vasos conductores. Recuerde, ¿cuáles eran los vasos conductores? En este caso va a ser el dilema. Como veíamos en la fotografía de acá. Ay, lo siento. Vamos, como veíamos acá, mire. Si yo ya veo esto así, que sería un tallo. ¿Puede repetir lo que dice? Sí, ya le repito, solo quiero que esto tenga usted claro porque son plantas vasculares. Porque tienen un conducto, mire, la raíz, y esto vendría a ser el tallo y acá arriba las hojas, ¿no? Entonces, para que haya comunicación entre la raíz y las hojas, va a haber estos conductos llamados silema. Que será el que va a transportar lo que absorbe la raíz por el tallo hasta llegar a las hojas. Ya, entonces, cuando le diga, ¿por qué las pteridopitas son plantas vasculares? Porque tienen vasos conductores. Muy bien, porque tiene vasos conductores. Muy bien. Ya sabemos que no tienen flores ni flotos, ¿no? Es una característica también de las briofitas, que tampoco tienen flores. Pero de aquí no copiamos nada. ¿Mandé? De aquí no copiamos nada. Sí, estamos copiando. Se caracterizan porque tienen vasos conductores. Hasta ahí. Ya. El siguiente que voy a copiar. Viven en lugares frescos y húmedos. Frescos, ¿qué quiere decir? Lugares abiertos. Lugares abiertos. Lugares húmedos en la sombra. Eso. Viven en lugares frescos y húmedos. ¿Qué quiere decir frescos? Que van a estar a expensas, pero, es decir, en lugares abiertos. Pero ese lugar debe estar húmedo y debe estar limpio. Limpio. Muy bien. Listo. Entonces, cuando le pregunten... A ver, vamos, déjeme ver a quién le pregunto. A ver, vamos, Julieta. Le pregunto, ¿dónde viven las plantas péridopitas? Y Julieta me dice. Viven en lugares frescos o húmedos. Y húmedos. Muy bien. Que estos espacios deben estar húmedos y deben estar frescos. Frescos. ¿Qué quiere decir frescos? Lugares abiertos. ¿Ya? Vamos. Vamos. ¿Qué dice que son plantas perennes? Hasta ahí, perennes nada más. Mirará cómo está escrito perennes. ¿Qué quiere decir perennes? Ponemos que viven plantas. Son plantas perennes. Perennes. Hasta ahí, nada más. Solo eso. Sí, solo eso. ¿Qué quiere decir? Son plantas perennes. Que son plantas para toda la vida. Es decir, que únicamente crecen y ahí estarán todo el tiempo. Hasta que algún ser vivo los destruya, ¿no es cierto? Perennes quiere decir para toda la vida. La vida. Es. Muy bien. Que si este lugar todo el tiempo va a estar húmedo, ahí van a estar las péridopitas. Y si ese lugar es fresco y a la sombra, ahí van a estar las péridopitas. Pero, yo en el bosque voy talando los árboles más grandes. ¿Qué suceden con esas péridopitas? Se mueren. También de parte que van muriendo. Muy bien. Se mueren. Entonces, cuando le diga, ¿qué quiere decir perennes? Usted me va a decir, significa para toda la vida. La vida. La vida. Esta le voy a poner y la voy a subrayar. ¿Qué dice? Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. ¿Ya? Esta la voy a poner y la voy a subrayar. Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. ¿Ya? Cuando le diga, diferencia entre bríopitas y téridopitas, ¿cuál será la diferencia? Que tienen verdaderos raíces, tallos y hojas. ¿Quiénes tienen verdaderos tallos, raíces y hojas? ¿Quiénes? Las plantas, téridopitas. Las plantas, téridopitas. Porque usted me dice, le pongo, escriba una diferencia entre bríopitas y téridopitas. Y usted me dice, que tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen verdaderas raíces, tallos y hojas? Las téridopitas. Ah, ya, entonces, cuando diga, una diferencia entre bríopitas y téridopitas, entonces yo voy a poner las téridopitas. Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. Porque si usted me pone, tienen verdaderas raíces, tallos y hojas y no me pone al lado que son las téridopitas, entonces yo le voy a poner una X. ¿Por qué? Porque no sé a qué grupo se está refiriendo, si a las bríopitas o a las téridopitas. Muy bien. Esto usted ya sabe que se reproducen por esporas. Esporas. En pocas palabras, las esporas son las células reproductoras que van a estar encerradas en los soros, en el caso de las téridopitas, ¿no? Que van a estar encerradas en los soros. Una vez que ya estén maduras, el soro se va a abrir y va a dejar caer a las esporas. Esporas. Ya. Dentro de este grupo de las téridopitas yo tengo a los helechos y a los... X-centos. Muy bien. Entonces, no se confunden. Téridopitas, helechos, X-centos, licoporios. Como en el caso anterior, las más conocidas van a ser los helechos y los X-centos. X-centos. Muy bien. Entonces, usted copió. Se caracterizan porque tienen vasos conductores. La segunda, viven en lugares frescos y húmedos. Y en lugares limpios. El tercero, y en lugares limpios. Y el tercero, son plantas perennes. Y el último, tienen verdaderas raíces tallos. Y hojas. Y hojas. Muy bien. ¿Hasta ahí tiene preguntas? No. No. Listo. Miren, aquí yo le puse dos ejemplos de téridopitas. Los más conocidos, los... Elechos. Miren, no todos los helechos... Son iguales. Eso, no todos los helechos son iguales. Son iguales. Tenemos trescientas mil especies de briofitas y téridopitas. Téridopitas. De esas trescientas mil, tenemos gran variedad tanto de musgos y X-cetas, de hepáticas y musgos. ¿Sí? Listo, vamos. Entonces, voy a poner como título, helechos. Perfecto. Mande. El gráfico de arriba de helechos parece que está un helecho hecho de helechos. Me parece un trabalenguas nomás. Mire, ¿cómo es? Los frondes en los helechos, como usted ve aquí, mire, casi empiezan desde la ramita, ¿no? Pero recuerda que los helechos no tienen ramita más que... ¿Qué tienen los helechos? Lujita. Soy de... ¡Rizoides! Rizoides y frondes. Muy bien. Listo, vamos. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? No. No copiemos de helechos. Sí, voy a copiar la palabra helechos. Mirará cómo está escrito la palabra helechos. Prope, aquí me alcanza. A ver, déjeme ver dónde está. Sí, se utiliza bien el espacio, sí le alcanza. Ya, vamos. Ya, por favor. ¿Qué quiere decir organismos fotosintéticos? Fotosintéticos quiere decir que realizan fotosíntesis. Síntesis. Voy a copiar, son organismos fotosintéticos. Y al lado, ¿qué le voy a poner? Fotosíntesis. 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 Muy bien, Dana. Muy bien. Para que usted no se olvide, cuando yo le ponga... Escríbame un ejemplo de briofita que realiza fotosíntesis. ¿Usted qué me va a poner? Lecho. Lecho. Muy bien. Lecho. Recuerde que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas elaboran su propio alimento en presencia de luz solar. ¿Qué quiere decir en presencia de luz solar que lo van a hacer durante? Toda la vida. ¿Durante la noche? No. Toda la vida. Bien. Entonces, cuando yo le pregunte los helechos en el día, ¿qué proceso realizan? Y usted me dice... Fotosíntesis. Fotosíntesis. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, voy a señalar fotosintéticos. Voy a pintar o voy a resaltar la palabra fotosintéticos. ¿Qué quería decir fotosintéticos? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Muy bien. Ya. Listo. Hasta ahí. Nada más. Vamos. Lo demás yo le puse como información. Dice... No copiará, por favor. Gracias a poseer tejido conductor... Recuerde, el xilema es el tejido conductor, ¿no? Pueden distribuir eficazmente por toda la planta el agua que absorben del suelo. ¿Quién absorbe el agua? La raíz del suelo. La raíz. Vamos. Debido a esto, pueden llegar a alturas de uno o dos... Dos metros en países templados. Y hasta dieciséis metros en las selvas tropicales. Es mucho, es mucho. Lo que yo le indicaba acá, mire, un ejemplo del hecho que parece una palmera, pero en realidad no es... No, pues estoy haciéndolo de atrás. Un tipo de lecho. Espéreme un ratito nomás. Solo es para explicarle. Ya le regreso. Mire, usted, ¿cómo se da cuenta que es una teridofita? Con las ojas. Porque crece en el lugar, es húmedos y limpios. Porque crece en las ojas. Muy bien. ¿A quién le pongo? ¿A quién le pongo? A dama esparsa. Ahí, le voy a poner doble. También, profe. Le voy a poner doble, doble punto. Muy bien. Eso es todo. ¿Usted para qué? Diferencia una palmera de un helecho, de una especie de helecho. Se va a fijar que viven en lugares... Húmedos. 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 Eso es todo. Vives en la sombra. Eso, eso es todo. Para yo, si por ejemplo, voy. Voy. Y digo, chuchicas, aquí en esta selva ha habido... Y está la sombra, ¿no? Y ha habido palmeras. ¿Será que sí o será que no? No, no. En el helecho. En el helecho. En el helecho. ¿Cómo se puede hacer el helecho? Húmedos. En el helecho. En la sombra. Eso, muy bien. Si usted los ve escondiditos y que por ahí hay alguna parte húmeda, no son palmeras, sino una especie de... Son helechos. Un péridofita. Una especie de helechos. Una especie de helechos o una especie de péridofita. Sí. Listo. ¿Tenemos claro eso, entonces? Sí. Ya, entonces recuerden que estos helechos pueden crecer hasta dos metros. En dos países templados y hasta 16 metros a las regiones tropicales. Y 16 metros en selvas tropicales. Es decir que en esta... Aquí, en estas selvas tropicales, ¿hay mayor o menor humedad? Mayor o menor humedad. También. Entonces, por eso, aquí van a crecer mucho más grandes. Grandes. En estos templados quiere decir que no hay mucha humedad. Humedad. Llegan a... Hasta uno. Dos metros. Dos metros. Dos metros. Listo. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? No. No. Por favor. Voy a poner así como resaltado, ¿no? Auténticas raíces, tallos y hojas. Es decir, verdaderas raíces, verdaderas raíces, tallos y hojas. ¿Qué quiere decir con verdaderas? Que las raíces hacen su función. ¿Y cuál es la función? Absorber. Absorber el agua y los nutrientes. Muy bien. Auténticos tallos. ¿Qué quiere decir tallos? ¿Cuál es la función del tallo? Transportar... Para agua del suelo. Muy bien. Para agua del suelo. Muy bien. Y a las hojas. Muy bien. Y las hojas van a realizar, ¿qué? La fotosíntesis. Fotosíntesis. La fotosíntesis. Muy bien. ¿A quién le pongo? A fotosíntesis. Lisbeth Cueva. A Lisbeth le pongo. ¿Y a quién más será? ¿A quién más? ¿Sólo a Lisbeth? ¿Sólo a Lisbeth? ¿Nadie más? Yo. ¿Yo quién? Jesús Fernández. Listo, Jesús. Muy bien. ¿Está difícil irse ganando los puntos extras? No. No. Listo. Entonces, vamos. Copio que los helechos ya tienen verdaderamente raíces. Auténticas raíces, auténticos tallos y auténticas hojas. Muy bien. Por eso los llamamos ya organismos, ¿qué? Fotos. Fotosintéticos. Fotosintéticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realiza la fotosíntesis. Porque realiza la fotosíntesis. Muy bien. Todavía no termina, Bairón. No. A ver, entonces, vamos. Yo pensé que ya habíamos terminado todos juntos. Gai, ¿qué pasa? Gai, puedes copiar todo. ¿Pero por qué está copiando todo? Eso es lo que nos decía la profe. Eso es lo que nos decía la profe. Ahí está. Ya sabe que nosotros trabajamos así. Le pongo conocimiento, pero no. Para que nosotros aprendamos y la profe nos dice que tenemos que copiar. Entonces, pase, nomás yo tuve captura. Bueno, gracias, Bairón. Ya, entonces, vamos. Vamos a trabajar con su libro. Listo. Aquí yo tengo mi libro y usted también tiene su libro, ¿verdad? Profe, tal vez a ver qué hora se acaba esta clase. En dos minutos. En uno. Entonces, vamos. Por favor, pongan la fecha del día de hoy en la página 13. Aquí en la parte de aquí arriba, por favor. Página 13 de su libro. Voy a poner aquí la fecha de hoy. Aquí donde le estoy señalando. Yo ya abrí mi libro, ¿no? Vamos. Me dice que identifique las siguientes plantas sin semilla. Escriba sus nombres. Vamos. En la primera fotografía, ¿qué pongo? Este, ¿cómo era? ¿Cómo era? El Hechos. El Hechos. Vamos. En la segunda fotografía. Episetos. Episetos. Musgos. Musgos. Muy bien. Y en la tercera fotografía voy a poner cola de caballo. Vamos. En la primera fotografía, ¿qué pongo? El Hechos. El Hechos. En la segunda. Musgos. Musgos. Y en la tercera. Cola de caballo. Cola de caballo. Bye. 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 Gracias.